muy buenas tardes a todos acá estamos en otra novena hora donde vamos a seguir estudiando la palabra donde vamos a seguir alabando al señor y honrándolo en todo lo que él es y hoy en la mañana o mejor dicho al mediodía en las las vitaminas hablamos de un salvo que me dejó impactado dice salmo 96 vamos a escucharlo nuevamente cantan al señor sería bueno aprenderlo de memoria qué les parece canten al señor una nueva canción que toda la tierra cante al señor canten al señor alaben a su nombre cada día anuncien las buenas noticias de que él salva anuncian las gloriosas obras entre las naciones cuéntenos a todas a todos las cosas asombrosas que él hace grande es el señor él es el más digno de alabanza a él hay que temer por sobre todos los dioses los dioses de las otras naciones no son más que ídolos pero el señor hizo los cielos honor y majestad lo rodean fuerza y belleza llenan su santuario o naciones del mundo reconozcan al señor reconozcan que el cielo es fuerte y glorioso den al señor la gloria que merece lleven ofrendas y entren sus atrios adoren al señor en todo su santo esplendor que toda la tierra triemble delante de él digan a todas las naciones el señor reina el mundo permanece firme y no puede ser sacudido él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad que los cielos se alegren y la tierra se goce que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas que los campos y sus cultivos estallen de alegría que los árboles del bosque susurren con alabanzas delante del señor porque él viene que tremendo ese texto verdad que habla de de una manera completamente diferente de lo que estamos escuchando hoy de temor de de miedo de depresión hay ya informes de gente que se ha tirado por la ventana por el por el aislamiento y creo que es momento que nosotros como cristianos levantamos nuestra voz para alabar a nuestro dios para exaltar a nuestro dios para hacer lo que dice aquí canten al señor una nueva canción cómo sería que empiezan a nacer canciones nuevas en ti cómo sería que empiezan a hacer alabanza empieza a salir alabanza nueva en ti no lo que vienes orando desde hace 25 30 o más o menos años por lo que has escuchado tus padres sino tú mismo alabándolo con tus propias palabras en tu propio se trabó en tu propia formas canten al señor alaban su nombre cada día anuncien las buenas noticias de que él salva cómo fue eso hoy tú le anunciaste a alguien tú le dijiste a alguien que él salva que él reina que él gobierna que él es el dueño de todo tú lo hiciste hoy o que acá dice cada día anuncien las buenas noticias tengo una idea somos de diferentes partes del mundo somos diferentes naciones porque no tomamos el teléfono y llamas a alguien hoy llamas a alguien por teléfono y le dices sabes que dios te ama y dios está en control y dios es el dios poderoso es el que reina anuncia él es el que salva sabes que si tú no sabes qué hacer él te salva lo único que hace falta es que tú clames a él que tú le pidas a él mira tan fácil que podemos usar los las redes sociales en lugar de poner tantos disculpame pero tantas tonterías en tu instagram en tu estado que gracias a dios en whatsapp lo están limitando ahora para que no haya tanta tontería pero cómo sería si tú pongas ahí palabras de ánimo que tú pongas esto anuncian a sus gloriosas obras entre las naciones qué pasaría cómo los alegramos todos y mucha gente se siguiendo maravillada de que en italia cantaban de los balcones y en españa también me parece súper chévere pero qué sería que si nosotros como cristianos que tenemos la respuesta sabemos que nuestro dios salva que lo utilicemos porque no hagamos eso en un ratito de llamar de mandar mensajes uy pero ya están durmiendo allá en el medio no importa mañana cuando se levanta que les llega un mensaje de ánimo que llegue el mensaje la buena noticia que dios salva que dios salva que jesús salva dice que los campos se saltan de alegría que que brote por todos lados alabanza y que todos lo temen a él porque él es el señor y es el único dios mira lo que dice que los cielos se alegren y la tierra se goce errado en estos tiempos de hablar que la tierra se goce pero yo creo que nosotros estamos llamados estamos puestos para cambiar el mundo para cambiar nuestra la manera de vivir de la gente para cambiar la manera de vivir la manera de comportarse de la manera de gastar su tiempo y para eso podemos hacer en estos tiempos junto con los cielos alegrarnos y junto con la tierra a gozarnos que dios es un dios verdadero como dije antes él nos ha prometido que nunca más va a destruir la tierra esto no se va a acabar con el coronavirus eso se va a acabar con jesús gobernando reinando y sentado en un trono alto y sumido eso va a acabar con dios juzgando a todos y salvando a aquellos que han entregado su vida al señor y que han vivido de la manera que él nos pide que mejor que te puedo decir que vamos a aprovechar esta esta hora esta novena hora para alabar al señor lo pueden hacer con salmos lo pueden hacer cantando pero no lo hagas silencioso en tu cabeza eso es el problema de la cuarentena que ya no hablamos o hablamos menos abre tu boca hable con el aire a tu alrededor porque el diablo te escucha los demonios te escucha también dios y los ángeles te escucha así que no te quedes callado alaba al señor señor te doy gracias que hoy es día de alabarte de adorarte de exaltarte hoy es día de honrarte de hacer lo que los cielos hacen y lo que la tierra hace es alabarte y gozarse en ti padre declaro sobre cada uno que está viendo ese programa tu gozo tu alegría tu paz porque tu reino es un reino de gozo de alegría de paz y de autoridad señor y tomamos autoridad sobre toda enfermedad señor sea gripe sea corona sea cualquier otra cosa y declaramos salud sobre todo los que lo están escuchando señor tomamos autoridad sobre toda depresión todo sobre todo malestar sobre todo temor en el nombre de jesús y declaramos que no tiene espacio en la vida de las personas porque tú has dicho que no tengamos que no tengamos temor en el nombre de jesús amén nos vemos mañana chau chau